Hola, ¿qué tal, chiquititos? Yo aquí pasando, nada más asomándome. A ver si no andan ahí en la calle. Quédense en su casa, ¿ok? Así que no salgan si no es necesario por cosas esenciales. Aquí las estoy checando. Quédense en casa. Y si salen, recuerden usar tapabocas, lentes o una careta o guantes, su gel, desinfectante, cambiarse los zapatos y todas esas cositas nuevas que tenemos que hacer. Así que les mando muchos besos. Hola, ¿qué hace Mariana Morones aquí? Asomándome a ver si la gente no anda saliendo. Los estoy vigilando, ¿eh? Les mando muchos besotes a todos. Buen provecho a los que están solitos en casa como yo, a los que están con la familia, con los niños. Y quería aprovechar para decirles, ¡Feliz Día del Niño! Quédense en su casa. Los quiero, ¿eh? Desde aquí los estoy cuidando. Adiós.